¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren y mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera paripadear Malagueña Salerosa Besar y tus labios quisiera Besar y tus labios quisiera Malagueña Salerosa Y decirte, niña hermosa Que eres y linda Y da y hechicera Y que eres linda y hechicera Malagueña Salerosa Cuba 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 Si pobre y pobre me desprecias No te cones cedo razón Y no te cones cedo razón Si pobre y pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de tus promesas Malagué Malagueña Salerosa Besar y tus labios quisiera Besar y tus labios quisiera Malagueña Salerosa Y decirte niña hermosa Que eres linda y hechicera Y que eres linda y hechicera Y con el calidor de una rosa Con el calidor Y de una y rosa Gracias Muchacho Muchacho